Noemí y Cardona es el cambio verdadero que el pueblo de Aguadilla el progreso quiere ver como el pueblo con Noemí es un pueblo que adelanta los futuros de confianza, votaremos por ti Plaza, barrio, cualquier rincón, a donde hay que ir a que siga te abraza de corazón ya que es tu mejor amiga Aguadilla no te digo, es una mujer de aquí que siempre estará contigo tu alcaldesa Noemí, óyelo Y Cardona es el cambio verdadero que el pueblo de Aguadilla el progreso quiere ver como el pueblo con Noemí es un pueblo que adelanta los futuros de confianza, votaremos por ti Luchadora incansable, ella cree en la juventud, seria humilde, responsable, sensible como virtud Por eso quiero que tú, brindes tu voto seguro, dando al camino la luz para Aguadilla hacia el futuro Todo el pueblo con Noemí y Cardona es el cambio verdadero que el pueblo de Aguadilla el progreso quiere ver Todo el pueblo con Noemí es un pueblo que adelanta los futuros de confianza, votaremos por ti Dinámica y trabajadora, con ella tú nunca pierdes, gana el pueblo en su esplendor, también sus lugares verdes Pa' que siempre la recuerdes, te digo con frenesí, en estas elecciones votemos por Noemí Y Cardona es el cambio verdadero que el pueblo de Aguadilla el progreso quiere ver Todo el pueblo con Noemí es un pueblo que adelanta los futuros de confianza, votaremos por ti Votamos por Noemí, es una líder de excelencia Votamos por Noemí, por el cambio verdadero Votamos por Noemí, salud, empleos y seguridad